Ha de escuchar y estimar Cataluña, como desde Cataluña ha de valorarse la prioridad y la riqueza de España. Digamos de forma clara y nítida, con orgullo, somos y nos sentimos catalanes y españoles. ¿Qué hemos visto ya aquí? ¿Qué se ha manifestado sobre todo para que no pueda ver el resto de España? Yo creo que lo más importante y simbólicamente es que por segunda vez, no por primera, se ha corroborado que la gente quiere salir a la calle a decir que Cataluña es España, que no vamos a estar callados, que se ha acabado el tiempo del silencio, que la gente ha perdido el miedo a salir el día nacional en Barcelona, la segunda capital de España. Y yo veo, sobre todo, una cosa muy buena, que es que ha habido más del doble gente, y eso también es bueno, que la gente pierda el miedo porque algunos pensaban que nos íbamos a callar y que íbamos a permitir que esto avanzara por la vía del separatismo sin que los catalanes que queremos seguir siendo españoles nos manifestáramos. Yo creo que hay que seguir saliendo a la calle y avanzo que el 6 de diciembre, el día de la Constitución, ciudadanos junto con plataformas cívicas y otros partidos, vamos a volver a sacar a la gente a la calle para que Artur Mas reciba este mensaje de Cataluña somos todos. Hoy está plena de banderas catalanas, de banderas españoles y europeas, porque es el que representa esta manifestación, civismo, democracia, unión y pluralidad. Que el presidente Mas sabe que Cataluña es plural y que los que queremos seguir siendo españoles defensaremos al carrer, a las redes sociales y a las instituciones de nuestra pertenencia a España y a la Unión Europea. Hoy han vivido en estados hermanados, todo el mundo se ha encontrado, se ha abrazado, pero el lunes que pasa ya en la soledad de cada uno. Yo creo que hay que perder el miedo, yo creo que se ha acabado el tiempo del silencio, no vale ya y la gente tiene que empezar a manifestar con normalidad lo que pasa. En Estados Unidos decir que eres norteamericano es algo normal, pues en España también y Cataluña, como dice la gente, es España. Se ha acabado el tiempo del silencio, ya no hay tiempo para el silencio y los catalanes que queremos seguir siendo españoles vamos a salir a la calle, vamos a actuar y vamos a sumar fuerzas para tener algún día un gobierno autonómico que gobierne para todos los catalanes.